¿Qué pasa, sementales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, primer finalista de la Champions de este año, Liverpool de Klopp, Liverpool de Luis Díaz. Ya sabéis que yo este partido lo he seguido muy de cerca, aparte de que, coño, pues me gusta el fútbol y lo sigo porque sí, porque tenemos a Luis Díaz a un lado, colombiano, que le hice un vídeo que fue espectacular el apoyo que recibió, y al otro, mi Pervis Estupiñán, de Ecuador también, y coño, el Villarreal, que es imposible no ir con el Villarreal. Es que tenía el corazón dividido aquí, porque mi equipo de la Premier es el Liverpool, y coño, también quería que ganase el Villarreal, de decir, porque es un pueblo de apenas 50.000 habitantes, que joder, es que lo que han hecho este año es totalmente increíble el Villarreal. Vamos a dejarnos de hostias, vamos a ir directamente a reaccionar a este partidazo, ponme abajo en comentarios de parte de quien vienes, de Lucho Díaz, de Pervis Estupiñán, o si vienes por mi parte, pues oye, mándame un MD a Instagram y ya vamos gestionando allí. Lo que sí que te quiero pedir, por favor, estoy a punto de llegar a los 50.000 suscriptores, por favor, que no te cuesta nada darle a suscribir, no te cuesta nada dejar un buen like, no te cuesta dinero, de verdad, es que no te cuesta dinero, dale de una puta vez, coño, es que al final te voy a acabar dando yo, y como te dé yo, ya verás, como te dé yo, ya verás. Lo voy a poner así de pequeñito y tal, porque es que va a venir el Tito YouTube, me va a partir la cara, y para que encima no te suscribas, pues oye, mira, aquí tenemos la alineación del Villarreal, hoy Rulli ha cenado, Rulli ha cenado, ¿vale? El portero del Villarreal, no os preocupéis que ya viene cenado de casa, se había quedado con un poco de hambre, y ojito a lo que va a hacer luego, saludo ahí entre dos cracks, entre Emery y Klopp, como ya sabéis, ganó la ida 2-0, el Liverpool allí en Anfield, el Villarreal necesitaba prácticamente un milagro para lo de hoy, y ojito, porque en el minuto 3, fíjate que pase pone mi man Pervis Stupiñan cambiando rápido de banda, y chico, se desata la locura, se desata la locura, o sea, tú fíjate el pase que mete Pervis desde la izquierda, y como el Villarreal, esto no fuera juego ni de coña, Arby, y como día en el minuto 3 adelanta al Villarreal, gente, se vendrían muchas más ocasiones, mucho más de todo, rezando aquí la peña, madre mía, por Dios, por Dios, por el padre que todo lo ve, que pase mi equipo, yo estaría igual, yo estaría igual, yo soy de equipo pequeño también, y vamos, se planta mi equipo en unas semifinales de Champions, a punto de pasar a la final, y con un canto en los dientes me doy, ¿sabes? De esto que dices, casi, casi, como cuando estás a punto de ligarte a tu crash durante tantos años, aunque te quedes ahí, esto para mí es penalti, esto es penalti, gracias Arturo por suscribirte, no lo estoy haciendo en directo, pero la gente no para de suscribirse, y el segundo del Villarreal, mi gente, segundo del Villarreal, se ponía en el minuto 40, el Villarreal 2-0 en el estadio de la Cerámica, los del Liverpool, así, tenían el culo que no cabía un alfiler, gente, el culo que no cabía un alfiler, gol de Coquelin, y, bueno, esto se ponía, 2-2, igual a la eliminatoria, se ponía, vamos, que si tienes problemas de corazón, mejor no haberte visto este partido, man, porque te iba a dar algo, Alexander Trent Arnold, ahí, centrándola, que este man tiene un peligro que flipas, y para mí llegaría el cambio, el cambio brutal del Liverpool, sería el de Diego Jota por Luis Díaz, yo creo que le cambió, vamos, que los 45 millones que ha pagado el Liverpool, ahora mismo, son los 45, por el fichaje de Luis Díaz, son los 45 millones que les ha costado pasar a la final, tal cual, ¿eh?, porque ha sido Luis Díaz el que ha cambiado la cara de este equipo, de forma totalmente seria y totalmente brutal, aquí Ruli, vamos, ya se lo estoy diciendo, que aquí Ruli tal, el Villarreal empezó a dar también un poco de estopa, y fíjate, a punto, a punto, a punto, Luis Díaz, que tiene más peligro este man, tiene más peligro este man que tu mejor amigo con tu novia en la habitación de al lado, y aquí sí que sí, Luis Díaz, 45 millones, gente, 45 millones por pasar a la final de la Champions, ha cambiado totalmente Luis Díaz la cara del Liverpool, un Liverpool que aunque lo ha pasado muy mal, yo creo que es muy superior al Villarreal, lo del Villarreal ha sabido aprovecharse de la caraja, Sadio Mane metiendo aquí el definitivo tercer gol, y para mí, honor de verdad al Villarreal, honor al Villarreal era muy complicado, han estado a punto, pero el Liverpool, papá, es mucho Liverpool, es mucho Liverpool, puede tener una primera mala parte, puedes meterle dos, pero como se ponga en modo reggaetón sucio, del perreo sucio de este, olvídate, papá, que te va a perrear, olvídate, papá, que te va a perrear de todas las maneras. Y esta ha sido la reacción, gente, este ha sido un poco el repaso del partido, si te ha gustado ya sabes, joder, estoy a nada de los 50.000, dale a suscribir, coño, carajo, que no te cuesta nada, me voy a poner ya como el pino prestanich y voy a empezar a repartir hostias, de verdad.